Pero más grande que las nubes Otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Pero te pahayatando que te dese Una pele na ti Hi everyone! Welcome back to my channel And for today's video, maroon kami pupuntahan na Christmas party Party So yeah guys, I'm still waiting for Mommy and Daddy And of course Kathleen So, moto siya Love and love you today Okay Okay kayo So yes It's Kirk! It's Kirk! Hi Kathleen Hi Kathleen Wapa na get ready si Kathleen Yaanada y si Mayor Baba Yop dito Nihana po si Jana Yop Go Mommy! Eyeliner lang! Go Mommy! Go! 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 So guys, now we're in the car and Oh diba? My cologne is very good So, I'll try my mommy to try it Because it's a brand brand Just guys, rose gold What's the brand? Just, it's a brand Just, it's a brand Just, it's a brand that you're very good Japan It's so humorous It's from Europe, silly It's from Europe What? I made your... What's the... how to pronounce this, baby? Garakinshi 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 Hello guys We just got here And There are no... And we're still waiting We have two days we got to know There's a lot of time And yeah And then theres a little late There's a lot of time Then we always leave late By the night event Eventually We're always late ¡Suscríbete! ¡Hey guys! ¡Welcome back to my channel! ¡Please subscribe! ¡Suscríbete! ¡Don't forget to hit the like button to hit the like button so you can get inspired every time I post a video. ¡Mine too! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hey sí! por favor estaría mientras nos depreciamos! ¡Si, no! ¡ AV toma! ¡Si, evidentiales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! So we are going to Pizza. la chusas party en nuestra chusas Bajol Community Vlogger y en nuestra chusas y en la chusas 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 a ver que chusas yiamo chusas chusas de verdad a la salud y la salud de la pala ¡Sí! 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 ¿Y a la mañana, ya? ¿Verdad? Todavía no es lo que me gustó ¿Qué fue la que mi amor? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue la que mi amor? ¿Qué fue la que me dio esta vez? y si mayor babay ya maunan hatag nato o kanak video o o o o y 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